¡Aplausos! 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 Yo el mismo vestido y por cinco grados se puede equivocar Los que recordemos al día su papaya, su tristeza y su nación El día tiempo se escurrió y sus ojos se han llenado ¡Aplausos! El mar se enamoró y su cuerpo se rasó ¡Aplausos! ¡Aplausos! El río ¡Sola! Somos tu espíritu ¡Sola! Somos tu alma del mar ¡Sola! En el baile que es mamá ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!